Continúa fuera del partidor el número 9, Canta Autor. Se da la partida de la séptima y última de programa. Ha sido retirado del partidor el número 9, Canta Autor. De inmediato busca la punta por fuera, Revenge. Por el medio lo hace jueves. También se aprecia a Maestro Tito. En el grupo, ganando terreno por dentro, Aero Josemi. Cerca viene ganando terreno, Colón El Tram. Han recorrido hace los primeros 300 metros. En la punta ha quedado jueves. Revenge lo hace en el segundo lugar. En el tercer puesto, Maestro Tito. En el cuarto lugar, muy cerca, Colón El Tram. Faltando exactamente 300 para la meta. Hay pelea en la delantera con jueves. Y el que comenzó a avanzar por dentro es tallar. Por el lado de afuera lo hace Revenge. Maestro Tito por el medio, muy cerca nomás. Últimos 80, sigue avanzando Revenge por fuera para igualar y dominar. Revenge quedó en la punta. Llega a la meta. El segundo lugar muy discutido. Entre tallar con Maestro Tito. Encima nomás. Cerca Colón El Tram. Más atrás, Spida Low. Gana la última carrera del programa. El número 8, Revenge. Con la monta de Kevin Jurado. Y atención, que fue retirado del partidor el número 9. Canta Autor. Gracias. 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 Gracias.